Este cuerpo de linternas, si se le puede llamar así, es extremadamente antiguo y existe desde antes de la creación del cuerpo de linternas verdes, cuando los Manhunters todavía eran los protectores del universo. En algún momento existió un grupo de peligrosos ladrones y asesinos, los cuales robaron dos objetos a los guardianes del universo, una caja que contenía a Parallax, que es la entidad del miedo como ya mencioné, y un mapa hacia un tesoro entre comillas. Este grupo siguió el mapa, llegando a un planeta con nombre Okara, donde encontrarían una extraña linterna naranja, así como anillos de poder de este color. Siguiendo su naturaleza codiciosa, todos lucharían entre sí para quedarse con la linterna y los anillos, y al final solo dos de ellos quedarían en pie, pero fueron descubiertos por los Manhunters y los guardianes del universo. Inesperadamente los ladrones, con sus nuevos anillos, lograron resistir contra los guardianes y los androides, e incluso en algunos momentos llegaron a superarlos. Esto haría que los guardianes del universo llegaran a una conclusión, solo podían negociar con los ladrones, y eso fue lo que hicieron. Si entregaban la caja que contenía Parallax, los dejarían conservar la linterna, pero con dos condiciones. Uno, que permanecieran en Okara, donde se encontraban, y dos, solo uno de ellos podía quedarse con la linterna, a lo que los ladrones aceptaron. Ambos pelearían, y el ganador de la contienda fue Larflys, ahora llamado el agente naranja, portador del anillo naranja de la avaricia. Como Larflys es el único usuario de este poder, es extremadamente poderoso, ya que no lo comparte con un cuerpo entero de linternas. Es decir, Larflys prácticamente tiene el poder de todo un Lantern Corps por sí mismo, aunque a cambio, Larflys siempre está hambriento de todo, no pudiendo saciar su infinita avaricia jamás. Líder, Larflys. Miembros reconocidos, Larflys. Marflys. Miembros reconocidos, Larflys. Miembros reconocidos, Larflys. Y